Pero cuando se daban a qué? A la idolatría, colapso. A los pecados de promiscuidad sexual, colapso. Cuando empezaban con los pecados contra natura, colapso. Causa y efecto, la ley de la ciega y de la siembra existe y reina y gobierna el mundo. Mira lo que dice Deuteronomios 11, versículo 13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, subraye cuidadosamente, que yo te prescribo hoy amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Guárdate pues que vuestro corazón no se infatúe y se aparte y silváis a dioses ajenos y te inclines a ellos y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcas pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras, ¿dónde, amado? En vuestro corazón, en vuestra alma. Las atarás como señal en vuestras manos y serán por frontales entre vuestros ojos. Porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo prescribo para que los cumpla y si amares a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará de delante de vosotros todas estas naciones y desposeiréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. En las pasadas semanas hemos estado compartiendo sobre las enseñanzas de cómo evitar que una nación perezca. ¿Cuántos estuvieron escuchando ese mensaje por varias semanas? Basado en lo que dice Deuteronomios 8, versículo 11 al 20, de lo que pasa cuando una nación se olvida de cumplir los mandamientos, los decretos y estatutos que Dios mandó al pueblo de Israel. Porque Israel es el ejemplo, es el prototipo de lo que Dios quiere hacer con todas las naciones de la tierra. Y lo traje diciendo porque me preocupa mucho la condición espiritual de nuestra nación, Puerto Rico. ¿Cuántos les preocupa la condición espiritual después? Nos tiene que preocupar, pero la preocupación nos tiene que llevar a la acción. Y me acordaba yo de un jefe que yo tenía que me decía no me traigas problema, tráeme soluciones, porque para eso te pago. Y al principio me molestaba, pero después me daba cuenta que era cierto. Y Dios nos pide que busquemos soluciones a los problemas que tenemos porque están esas soluciones en la palabra del Señor. Y no podemos señalar algo y criticarlo solamente y cruzarnos de brazos y esperar que el diablo se los lleve a todos, sino que tenemos que hacer algo. Y por eso hicimos nosotros Escuela de Padres. Y eso mismo tenemos que hacer con lo que está pasando en Puerto Rico. En Puerto Rico hay unas crisis terribles. Uno no se da cuenta, como yo dije la semana pasada, cuando tú ves, ¿verdad? Andas por los centros comerciales y ves sus pisos brilladitos y las luces y las buenas tiendas y entras y comes un restaurante y los carros que ves en Puerto Rico. Ves y vas a San Juan y ves los cruceros. Tenemos TV, tenemos Internet, aire acondicionado, buenas casas, buenos muebles. Pero cuando tú indagas, investigas las estadísticas, lees los periódicos, las situaciones que están acaeciendo en nuestro país son bien serias. Las estadísticas lo muestran. Tenemos un déficit presupuestario de 70 billones de dólares, una alta incidencia de divorcios. Creo que la última cifra que tenía mi esposa era de 75, 77 por ciento de personas que se divorcian, muchos de ellos antes de los cinco años. Mire qué clase de crisis es esa, es una crisis. Amén. Parejas viviendo en concubinato, jóvenes muriendo, víctimas de sus estilos de vida tipo gángster. Muchachos que tienen caras de niño todavía, jovencitito. Eso a mí me afecta, porque yo tengo la noción, la conciencia, de que esos jóvenes son seres creados por Dios para hacer grandes cosas, que tienen unas capacidades y unos potenciales enormes porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios y verlos así, como un desecho, como una basura tirada en la calle, muerto, y que la gente que lo haga, lo haga despiadadamente y sin un sentido de valor ni nada. Eso duele, amado. El trasiego de drogas en Puerto Rico, amado, no termina. Es una cosa increíble, tanto labor que se invierte, la FBI, la CIA, la policía, los fondos que se invierten en eso y eso sigue y sigue manifestándose. Es una cosa terrible. Los conciertos, como yo he dicho, que se llenan, que son aquellos que propulsan estilos de vida sensuales y promiscuos, es lo más que se ve en Puerto Rico, es lo más que se aplaude, es lo más que paga, es lo más que la televisión y la radio promociona invitándolos a hablar y comentando de las cosas que dice. Otra cosa que me asombra a mí es tantos crímenes de cuello blanco, a pesar de que tanta gente cae preso. ¿Cuántos ejemplos hay de senadores, abogados, contratistas y que viendo todos esos ejemplos de cómo cogen a las personas y que pongan en riesgo sus profesiones, sus posiciones, su honra, su dignidad, que afecte a su familia y a la larga también al pueblo, impacta. Amén. mencioné en mi mensaje de la importancia de los fundamentos en este tiempo que los huracanes Irma, María y ahora los sismos que sucedieron el 7 de enero del 2020 han sacado a la luz la extrema pobreza y miseria en la que cientos de personas viven mientras tenemos un gobierno que gasta y despilfarra dinero de fondos públicos en contratos millonarios y obras de gobierno que no rinden fruto ni redundan en ganancias para el país. Y en el pasado mensaje yo mencioné que las naciones perecen cuando remueven los fundamentos y estatutos del Dios creador. ¿Cuántos creen eso? Lo podemos ver, amados. Lo podemos ver en una realidad práctica de que cuando quitamos esos fundamentos, esos principios de vida de la palabra del Señor las cosas empiezan a colapsarse. Pasa a nivel individual, matrimonial, familiar, a nivel social y a nivel de la nación. Y si esto está pasando tenemos que poner atención por qué, como mencionamos, por qué perecen las naciones, pero cómo podemos llevar nuevamente por lo menos un mensaje que cambie esa perspectiva. Porque vamos a perecer, el amado, cuando nos corrompemos. Vamos a perecer cuando se actúa con injusticia, con desigualdad social. Las naciones perecen cuando no hay integridad ni balanza justa en nuestra manera de hacer negocio. Las naciones perecen cuando se deja desprovisto al necesitado y al menesteroso. La Biblia habla de ocuparnos de los huérfanos, de ocuparnos de las viudas que verdaderamente son viudas. la Biblia habla de cuando se legalizan prácticas que Dios repudia como las drogas, el casamiento de personas del mismo sexo, que hay consecuencias y las naciones perecen, amado, cuando se tornan altamente promiscuas, cuando todo es lo sexual y ahora tú prendes la televisión, la radio y todo es sexo, amado, todo es desnudez y vamos a ver el colapso porque la gente está viviendo solamente para el placer y para el entretenimiento y eso no es la vida, la vida es mucho más que eso, la palabra de Dios nos enseña que la vida es mucho más valiosa que solamente perder el tiempo en pasiones y entretenimiento y cuando también se le cohibe a la iglesia de hacer su función de predicar el evangelio de Jesucristo, también las naciones perecen. Desde la primera vez que llega un hijo a nuestra vida y en todas las etapas de transición que atravesamos con ellos, nos preguntamos lo mismo. Y ahora, ¿cómo aprendo a criar a mis hijos? Muchas veces aprendemos de ciencias, matemáticas, un oficio y una profesión, pero pocas veces nos enseñan a ser padres para criar a los hijos. Para eso está aquí la Escuela de Padres Online. La Escuela de Padres Online te ofrece una serie de cursos autodirigidos a través de videoconferencias en una plataforma en línea para capacitarte en uno de tus roles más importantes. Ser padres Aprende con pediatras, psicólogos, terapeutas de familia, pastores, expertos en comunicación, expertos en pedagogía y aprendizaje, entre otros. ¿Cómo funciona la Escuela de Padres Online? Podrás tomar estos cursos desde cualquier dispositivo, a cualquier hora y desde cualquier lugar online. Son solo cuatro pasos. Accede, regístrate, selecciona Aprende. Accede a escueladepadrespr.org Regístrate con tu información, nombre, correo electrónico y contraseña. Selecciona el curso de tu preferencia. Aprende todo lo que puedas con las videoconferencias, foros y dinámicas de evaluación y recibe un certificado al completar cada curso. Aprender a criar a los hijos ahora es más fácil. Regístrate hoy en la Escuela de Padres PR.org y únete al movimiento junto a miles de personas a través del mundo para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Pero hoy yo quiero enfatizar qué tenemos que hacer nosotros como nación para ser bendecida por Dios, prosperar y florecer. ¿Cuántos les gustaría ver eso? Es un trabajo muy alto porque hay que cambiar muchas cosas y lo primero como dije la semana pasada Dios tiene que trabajar con el corazón de los hombres porque nadie cambia a nadie. el único que cambia es Dios cuando el hombre se arrepiente y se convierte por completo de su pecado y de su maldad y se entrega de todo corazón a Cristo. Pero yo creo que es muy lamentable que siendo la Biblia un libro tan extraordinario y preciso en mostrar cómo ha sido el desarrollo del ser humano de las sociedades y las naciones como fue el caso de lo que vamos a estar hablando de Israel que la sociedad no tome en cuenta este libro tan extraordinario para los cambios que nosotros necesitamos. Yo dije hace poco en los otros mensajes que no hay otro libro como este. Si usted lo tiene búsquemelo y me lo presenta. Amén. Pero no hay otro libro que explique todo lo que tiene que ver con el ser humano la familia el matrimonio la sociedad y las naciones como la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y lo primero que quiero mencionar en cuanto a ser bendecidas las naciones que el ejemplo de Israel es bien importante tomarlo en cuenta porque los primeros cinco libros de la Biblia conocidos como el Pentateuco o la Torá nos explican ese trato de Dios con el ser humano como individuo como familia como sociedad y más que nada como queremos hablar hoy como nación como fue el ejemplo de Israel. Toda la Biblia amados pero en particular los primeros cinco libros y esto lo digo porque lo he escudriñado en estos días que he estado buscando esta dirección para traer este mensaje de cómo una nación puede ser bendecida por Dios me doy cuenta que esos primeros cinco libros hablan del trato de Dios con el individuo la familia la sociedad y las naciones tomando en consideración el ejemplo de Israel lo primero que vemos Génesis el libro de Génesis es el libro de los comienzos el principio de todas las cosas y que nos hace entender Génesis que Dios colocó a los primeros padres en Edén a fin de haberlos creado varón y hembra y a su imagen y semejanza era para qué para que enseñorearan la creación mira que extraordinario eso nos muestra cuando tú te preguntes para qué yo estoy aquí Dios te creó para que tú te enseñorease de la creación y Dios nos hizo varón y hembra le dio esa capacidad para qué por qué varón y hembra porque solamente varón y hembra son los que pueden fructificar multiplicar llenar la tierra y sojuzgarla pueden dos varones y dos mujeres fructificar multiplicar imposible por eso nos hicieron varón y hembra pero también en la creación Dios nos dio todo lo que nosotros necesitamos para nuestra existencia verdad que es increíble que de todos los planetas que circundan nuestro sistema planetario el único donde hay vida es aquí eso será casualidad es imposible decir que es una casualidad porque solamente en la tierra es que hay las condiciones específicas para que haya vida elemental y vida desarrollada como lo somos nosotros los seres humanos pero entonces pasamos al libro de éxodo que sucede en éxodo comienza el relato de la salida de israel de egipto que representa que dios quiere sacar a su pueblo de aquello que no tiene que ver con los conceptos de él y sus preceptos sus estatutos sus mandamientos nos quiere separar para él y ese fue el ejemplo de lo que pasó con israel en egipto lo sacó porque dios quería ser de esas familias que entraron en egipto que se convirtieron en una muchedumbre una gran nación amén amado y israel fue usada como un ejemplo de como dios quiere bendecir y prosperar a una nación que lo siga y lo obedezca pero más que nada que tenga una relación con dios porque dios es un dios relacional mire el libro de levíctico se conoció como la ley de los sacerdotes ¿por qué? porque el sacerdocio era importantísimo para entender el corazón de dios ¿quién era el que entraba a la presencia de dios? el sacerdote pero no era porque eso se iba a quedar en un grupo exclusivo dios quiere que ahora todos seamos reyes y real sacerdocio gente que se mete en la presencia de dios que descubren el corazón bondadoso de dios su amor como padre empiezan a recibir de parte de dios la enseñanza de lo que es la verdadera paternidad y empiezan entonces a transferir a impartir eso a las próximas generaciones y el libro de levítico es conocido como la ley de los sacerdotes porque revela esa relación que dios quiere surgida de su salida de egipto y estableciendo el pacto para hacer una nación distinta y por eso en levítico hay un desglose de toda conducta que los acerca a su pueblo y toda conducta que los aleja porque hay conductas que alejan la presencia de dios y hay conductas que atraen la presencia de dios tú ves aquí cuando estamos todos en un mismo sentir en un mismo espíritu adorando a dios que se siente una presencia de dios poderosa cuando hay reverencia cuando hay búsqueda tú ves la presencia de dios manifiesta pero cuando hay indiferencia cuando la gente viene como cualquier cosa cuando no se entrega compasión no busca tú ves un ambiente que languidece un ambiente seco estéril y el libro de levítico estaba enseñándole a qué clase de conducta practicar que acercara a dios a su pueblo y a qué clase de conducta no practicar para que dios no se alejara de él y muchas cosas en levítico declara que se conocen como el código legislativo o el código de la santidad porque el libro les enseñó prácticas religiosas de alimentación de enfermedades de cómo ser limpios de toda contaminación que los perjudicaba a ellos su relación con él como dios y la comunión de unos con otros porque en la medida que el pueblo entendiese estas cosas y caminaran como una colectividad y se protegeran llevando a cabo los rituales de limpieza de la búsqueda de dios ellos prosperaban como individuos como familia pero más que nada salían bendecidos como nación amén amado estamos entendiendo y dice que las restricciones dadas en levítico eran para el bienestar comunitario de la nación cuando las naciones establecen leyes y estatutos y principios ¿para qué es eso? para la sana armonía de todas las personas que componen esa sociedad y en la medida que cada uno camina en ese orden ¿qué pasa? la nación es bendecida y prosperada en la medida que cada cual hace lo que quiere y en la forma en que quiere y no le importa lo que su conducta produzca o provoque en otro y eso esa conducta se generaliza ¿qué empieza a pasar? hay una descomposición hay una decadencia y esa sociedad empieza a colapsar y en en levítico había unas restricciones pero eran para el bienestar comunitario de la nación y que se aplicaban a la vida cotidiana del pueblo para la adoración que agradaba a Dios a fin de que Dios derramara su bendición sobre ellos como nación mira que cosa extraordinaria lo que te estoy diciendo y como estos libros van llevándote de la mano de como Dios en todo momento lo que quiere es sacarnos de vivir vidas comunes de vivir vidas fracasadas a vivir vidas gloriosas siendo especial tesoro para Dios y un pueblo escogido y una nación santa de sacerdotes y linajes escogidos wow ¿estás entendiendo esto? abrázalo abraza esto y comienza a vivirlo y tú ves amado que el pueblo de Israel vivía según se le había enseñado en consagración y en obediencia y cuando tenía a Dios como centro como figura central la nación vencía a sus enemigos la nación no veía plaga la nación no veía destrucción ni adversidad ni enfermedad cuando ellos vivían dentro del orden divino lo que fluía eran unas bendiciones extraordinarias cogían a sus enemigos y los acababan entraban y conquistaban avasallaban porque la tierra es de Dios y Dios la da a quien quiera y él quería dársela al pueblo que estuviera sometido a él amén amado y mientras ellos vivieran así siendo enseñados por Dios enseñados por sus sacerdotes por sus líderes por sus caudillos a vivir conforme a la palabra de Dios no había enemigo no había plaga no había destrucción no había adversidad ni enfermedad que pudiera vencerlo porque la mano poderosa de Dios estaba sobre ellos pero cuando se daban a que a la idolatría colapso a los pecados de promiscuidad sexual colapso cuando empezaban con los pecados contra natura colapso cuando empezaban con el incesto colapso cuando empezaban con prácticas perversas y abominables colapso ¿es así o no es así? y así le pasa a las naciones que pasan por estos procesos cuando se vuelven injustos rebeldes desobedientes en contra de la ley de Dios empiezan a decrir y terminan pereciendo y la historia de Israel según obedecían o desobedecían a Dios así era su desenlace y tenemos que entender que estas cosas pasan cuando los pueblos se alejan hay consecuencias causa y efecto la ley de la ciega y de la siembra existe y reina y gobierna el mundo eso es una ley ineludible siembra y ciega y vemos eso amados en las naciones vimos eso en la nación de Estados Unidos cuando estaban en Inglaterra fueron perseguidos por su religión y luego los peregrinos tomaron la decisión de salir de Inglaterra y fundar una de las tierras de libertad y justicia más grande de todos los siglos así es que tenemos el ejemplo de estas naciones tanto del pueblo de Israel como naciones que hemos visto nosotros en estos tiempos que cuando obedecemos y nos sometemos a Dios se derrama la bendición pero cuando invertimos ese orden lo que vienen son consecuencias nefastas porque al tú apartarte de Dios es como el que está debajo de una sombrilla y tú te apartas la sombrilla está ahí ¿qué pasa cuando te apartas? te mojas coge el aguacero con todo congelámpago y gallo cuando vuelves y te metes bajo la sombrilla vuelves y te aguareces pues eso pasa cuando estamos bajo la cobertura y cuando nos salimos de la cobertura ¿y quién está alrededor cuando nos salimos de la cobertura? el león rugiente y tiene acceso porque está debidamente en ley atacarte cuando tú no estás bajo la jurisprudencia de Dios ¿amén? es como el policía tiene el deber de arrestarte cuando tú estás haciendo ¿qué? fuera de la ley ah cuando estás en ley él no te puede tocar pero cuando estás fuera de la ley el policía te arresta pues así mismo es el enemigo cuando estás fuera de la cobertura te ataca cuando estás dentro de la cobertura tienes la protección de Jehová de los ejércitos el Dios poderoso que nos hace vencer gigantes aleluya gloria a Dios gracias por sintonizar ABC TV si desea una copia en audio del mensaje de hoy en su versión completa puede llamar al 787-765-4399 787-765-4399 si desea adquirir estos recursos en línea o conocer otros mensajes y series del pastor Roberto Bonilla y la pastora Lizy Sintrón puede acceder a nuestra tienda virtual en nuestra página web iglesia adoradores adoradoresdecristo.org este programa es auspiciado por la iglesia adoradores de Cristo si interesa visitarnos estamos ubicados en la avenida Gladco 1854 College Park en San Juan Puerto Rico para más información puede llamar al 787-765-4399 o visitar la página de internet iglesia adoradoresdecristo.org I Love You Lord es una institución enfocada en brindar un hogar seguro y saludable para personas de tercera edad o con necesidades especiales tenemos 23 años de experiencia en el mercado dando un servicio distinguido por el trato humano y la preocupación genuina del bienestar de nuestros residentes te cuidamos porque te amamos contáctanos al 787-720-4597 o 787-720-4020 estamos ubicados en Piedras Blancas Guaynabo Puerto Rico en Piedras Blancas Gracias por ver el video.